Oye mami, tu sabes que esta noche te voy a dar Trá, 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 el culito para atrás Trá, 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 el culito para atrás Trá, 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 el culito para atrás Trá, trá, oye mami Trá, 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 oye mami Trá, 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 trá El culito para atrás Para que Para 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 Oye mami, tu sabes que esta noche te voy a dar Tram, 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 el pulito para tram Tram, tram, el pulito para tram Tracatracatracatrac El pulito para tram, tram, tram Oye mami, tram, tram, tram Tracatracatrac Tracatrac 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 El pulito para tram El culito para atrás El culito para atrás El culito para atrás ¡Suscríbete al canal!